Se lo ha olvidado. Pili, ¿qué tal? Pili, ¿qué tal? No, hoy no he insistido. En principio ya ves que todavía se están apuntando, hoy todavía está contestando uno que sí. Creo que mejor el mismo lunes decidir cuantos queramos. Aparte de que señalaste que no había problema, ¿no? Aun cuando se diera última hora con la relación que no había problema. En Neguía. No, no, en Ertialde, para comer. En Neguía no hay problema. Lo que no sé es si habrá problema. En Ertialde no sé si habrá problema. Gunon, queríamos hablar con Isabel Sánchez, que teníamos prevista una videoconferencia con Eusco Federpen. No, no, en Ertialde no sé si habrá problema. Mientras se está arreglando Miquel, Pili, ¿sabes qué ocurre? Que es un problemón dejar el coche, dejar el coche en la plaza Oquendo, luego tienes que salir de allí, ir luego a Eguía. Era simplemente por eso, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, ya te entiendo, pero lo que pasa es que, claro, a mí me han dicho que van a abrir, pero tampoco me lo sé directamente. Y, claro, yo he llamado por teléfono y no me contestan. Y, no sé, intentaré pasar por allí, pero no creo que esté abierto. Supongo que estarán limpiando y ordenando ya, porque, claro, en Eguía también, eso me han dicho, han tenido que quitar mesas para poner más distancia. Han cerrado una puerta, solo se puede entrar por, tenían dos accesos, ahora solo se puede entrar por uno. Y, bueno, pues, tienen sus, los protocolos. Pero yo, de todos modos, insistiré a ver si... José, ¿a qué te refieres, José Agustín, cuando dices dificultades en Oquendo? El coche. Sí, yo decía que, hombre, más cercano tendremos todos de Arquialde, ¿no? Terminar, salir de la calle Oquendo. Sin duda, sin duda. Eso. Pero en caso de que... Yo voy a ir a jugar a cartas y todo, porque ya estoy hasta las narices del paternalismo que tienen ellos. Ahora, a mí me ha sorprendido la carta, las indicaciones que nos mandaste ayer, José Agustín, enviadas por la diputada. Ah, ya está. A ver, referían a los hogares cuando nos dijeron que ellos no tenían nada que saber con los hogares. Bueno, Jaime, hablamos más tarde. Bueno, Isabel González, la tenemos a día. Estaba esperándonos desde menos tiempo en otra sala. Resulto esto, pasamos, estamos grabando la entrevista para publicarla y nos vamos presentando. Bueno, en sustitución de Roberto Martínez de Lorrio, Isabel González de la Garregatía y de la organización de Isabel González de la Garregatía. Bueno, Maite Zabala, que supongo que se incorporará. Maite Zabala, que se incorporará. Y Aurora Bilbao. Saluda por ahí, Aurora, si quieres. Hola. También está el presidente José Agustín Arrieta de Aguijupéns de Guipúzcoa. Buenos días. Y junto a Félix El Coro Iribe. Félix, saluda por ahí. Y Pili Saiz. Y el presidente de las cuatro torres de Araba parece que tiene dificultades. Félix Ortiz de Zárate, que de momento no nos va a acompañar. Y por último, también está en representación de Eusco Federpén, Jaime Zubía, que es el vicepresidente. El presidente Chema Odriozola no puede acompañarnos, junto a Santiago Larburu y Carmele Peña Garicano. Bueno, ante todo, Isabel González, le agradecemos esta reunión por videoconferencia. Ahora, brevemente le comentamos que desde Eusco Federpén agrupamos a más de 245 centros sociales y 123.000 socios de cuota en los tres territorios. Lo que nos convierte en el mayor movimiento asociativo del País Vasco. El objetivo del encuentro es doble, por una parte, trasladar muy panorámicamente las preocupaciones que tenemos. Va a ser una conversación rápida, de respuestas casi telegráficas, porque el tiempo, queremos que se acote a una hora, que ya le expresamos también en la carta del pasado 5 de junio, y escuchar sobre todo y recoger las posiciones del Carrequín Podemos, como formación política referencial en el Parlamento Vasco ante estas elecciones. Vamos a pasar a un cuestionario, que nos vamos a ir rotando en el planteamiento, y son ocho preguntas, cinco relacionadas con lo que la Organización Mundial de la Salud considera que son pilares del envejecimiento activo, y luego específicamente tres cuestiones últimas sobre voluntariado, pensiones y una pregunta clave final. La primera pregunta la plantea José Agustín, presidente de la Sociedad Bipuzguerra, Aguiú, ¿cómo penses? Aguiú, ¿cómo penses? Muy bien. Bueno, oye, pues es en referencia, tal como indicaba Miquel, uno de los soportes fundamentales de la OMS, OMS, es el tema de la salud. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo o qué mejoras añadirías o añadiríais, qué mejoras añadiríais en todo este tema de la política de prevención, de atención primaria y hospitalaria, y en temas de dependencia? Muchas veces solemos decir, nos quejamos del demasiado paternalismo que suele haber con la gente de la tercera edad, ¿no? Entonces, ¿qué medidas, mejoras, enmarcaríais con este tema de políticas de prevención, de atención primaria, hospitalaria y tema de prevención? Gracias. A ver, bueno, lo primero, Egunon, y sobre todo pediros disculpas. Pediros disculpas por el retraso. Llevaba desde menos cinco, pero estaba alojada en un espacio que era Ferderpen. Y yo decía, aquí no hay movimiento. Así que, bueno, lo primero, disculpad, ¿vale?, el retraso. Lo segundo, bueno, presentarme, me llamo Isabel González, soy la segunda candidata por Vizcaya, con el Carrequín Podemos, y, bueno, quería hacer un ejercicio de sinceridad, porque soy nueva en política, en este nivel de política, he trabajado siempre en movimientos sociales de base, con lo cual no traigo ningún bagaje parlamentario, bueno, ni de política municipal, ni de organización. Entonces, represento al Carrequín Podemos, sé la posición del Carrequín Podemos, pero soy nueva, con lo cual, me tenéis que dar un margen. Entonces, voy a iros contestando, voy a intentar recoger lo que no os pueda contestar ahora, si no os importa, tomo nota de todo y os lo hago llegar. Y, bueno, pues eso, que quería sincerármelo primero, y decir que estoy encantada de que hayáis querido reuniros con nosotras. Me parece que yo me quedaba alguien en la presentación, en la ronda, algunas veces se ha ido la voz, y, si no os importa, decir brevemente vuestro nombre, cada persona, y así os identifico. Bueno, los dientes, cada uno ve la pantalla de una forma distinta, el mosaico. Ah, vale. ¿Y la telegabilidad, Aurora? Sí, sí, soy yo, soy yo. Aurora, en Bilbao. Vale. Ex-profesora de la Facultad de Medicina y también en los movimientos sociales, muy implicada desde la cuna, casi. José Agustín, ya es el presidente de AgiJupens, de Yitúzco, saluda a Islecienes con gafas, es el que está planteando la pregunta. Ajá, muy bien. Pili Sainz, saluda en el sofá, si me parece que está un poco congelado. Sí. Jaime Zubía. Sí, buenos días. Jaime, Jaime. Ah, muy bien, Jaime. Jaime. Vale. Carmen. Peña Garicado. Carmen. Soy Carmele de Oscofederpén, Isabel, ¿vale? Y estoy levantando acta, ¿de acuerdo? Muy bien. Pese a que está grabado, se levantará un acta escrita. Vale. ¿La compartiréis luego igual con nosotras o...? Dependerá de lo que se decida, pero no creo que haya problema en la partida. Vale. Vale. Bienvenida. Gracias. Feliz. Sí. Feliz y Santiago Largurú. Feliz. Feliz. Feliz el Corregime, de Eibart, vicepresidente de AgiJupens, presidente del Centro Social de aquí de Uzzaga y luchando toda la vida por Eibart y por todo lo demás. Bueno, yo soy Santiago Largurú y comparto contigo, Isabel, un poco la novatada de estas cosas, porque también soy nuevo en el tema de mayores. Llevo jubilado, pues, año y medio. Entonces, también entrando un poco en este mundo que es tan interesante. ilusión llevamos, ¿no? Sí. Mucho. Pili, que veo que se llama Pili. Isabel, ilusión solo no es jabreo también. Bueno, a ver... nos estáis tratando como a niños pequeños y somos mayores, adultos, que hemos dado una gran vida por todo lo que sea de Euskadi. Pero, en fin. Aquí es verdad que yo creo que a todos nos ha movido. Bueno, yo, de hecho, nunca, nunca... Yo a mí, si hace unos meses me dicen que voy a dar el salto a la política, pues, seguramente hubiese dicho estáis locas a mis compañeras. Pero, bueno, lo he dado también porque también tengo un poco esa sensación, ¿no? Un poco la sensación de llevar muchísimos años peleando por cosas que consideras justas, que consideras que son necesarias, que necesitan cambios, reformas. Y, bueno, pues, si dices, si llevo tantos años peleando y parece justo y no se consigue, pues, voy a dar el salto y ver dónde está el palo en la rueda que hace que todo eso que parece justo y demás no... Entonces, bueno, es también un poco de ganas de experimentar por mí misma en este nivel qué es lo que pasa para que las cosas no cambien. Bueno, entonces, vale, gracias por la ronda rápida de presentaciones. Gracias. Bueno, pues, vamos con la cuestión que planteaba José Agustín, ¿no? Muchas gracias. Vale. Estábamos hablando de las mejoras para la prevención y la dependencia, el derecho a los cuidados, hablábamos. ¿Era en ese sentido lo que me decías? No, estábamos... Mira, la pregunta... Vale. Otra vez a hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué mejoras propondrías en referencia un poco al tema de las políticas de prevención de atención primaria, hospitalaria y luego todo lo que es la dependencia, ¿no? Es decir, hay un recorrido histórico que ya está trabajando en osaquileza. Entonces, ¿qué mejoras? De lo que hay en este momento, ¿te parece que serían claves e importantes? Vale. Bueno, en ese sentido, uno de los modelos que trabaja, que hemos trabajado en el programa con AINCO es el tema del modelo de los cuidados de cercanía. O sea, todo lo que tenga que ver con que el cuidado sea lo más cercano, lo más parecido al hogar y, sobre todo, que si los cuidados se requieren, se puedan hacer en el propio hogar. O sea, en ese sentido, pues todo lo que sea lo más público y comunitario es lo que se va a acercar a nuestra política. aparte de todas las estrategias del envejecimiento activo y saludable. Se va a intentar reactivar la... Pero creo que esto no es ahora mismo en este. Es que estaba con las... Tengo en la cabeza los puntos que tenemos desarrollados en el programa, pero creo que no tenía nada que ver con esto. Déjame un momentito, que voy a repasar una cosa. En el plan de choque que tiene el Carrequín Podemos, tenemos... Una de las acciones es eliminar, por ejemplo, las listas de espera que haya para... Desde la prestación de servicios hasta la atención primaria para las personas mayores. Entonces, esa es una de las acciones. Así que, ahora sí, que te digo a vote pronto y que debería revisar un poco más con detenimiento, pero como os voy a pasar en cuanto acabemos las 33 medidas que tenemos que corresponden a vuestras peticiones, a la franja de edad de las personas mayores, yo os las voy a pasar y luego las vais a repasar, las podéis repasar con calma y nos podéis hacer, si queréis, alguna apreciación o alguna puntualización. Que yo os digo que es que tampoco soy experta en este tema, lo he leído, soy conocedora un poco de la realidad y de todo el movimiento que hay. Vivo en Durango, trabajo en Hermoa, conozco el movimiento de los pensionistas de esta zona, el de Hermoa y Eibar perfectamente, pero no soy capaz de trasladaros las medidas concretas porque no las sé de memoria. Entonces, bueno, igual hacemos otra cosa, planteadme las cuestiones, planteadme todas las cuestiones que tengáis y yo o yo os cuento las 33 medidas por encima, os las menciono por encima, porque igual es mucho más efectivo. Igual, si os parece, planteamos un bloque de las cuatro preguntas. La primera ha sido relativa a salud. Ahora, Jaime, se va a plantear la pregunta que tiene que ver con participación. Adelante, Jaime. Bien, pues, es eso. Como antes comentaba Miquel, solo ya dentro de lo que es la federación de las tres asociaciones territoriales somos del orden de los 123.000 asociados. No cabe duda que la creciente participación de las personas mayores en la sociedad nos convierte en un nuevo agente determinante a tener muy en cuenta. Entonces, ¿creéis que es importante que las personas mayores participemos activamente, activamente en las decisiones sobre las políticas que nos conciernen? Y siendo así, ¿cómo lo haríais? ¿Aseguráis o aseguraríais nuestra participación creciente en la sociedad como un nuevo agente determinante? Esta sería la segunda pregunta. Eso está en los principios y en el ADN del programa del Carrequín Podemos. O sea, la autonomía. Además, que porque seamos, seáis libres de elegir qué hacer en vuestra etapa, en esta etapa de la vida y porque tengáis un espacio de participación en la sociedad, o sea, entendiendo que sois parte fundamental de ella, eso lo tenemos en el epígrafe primero del programa. y sí, sí, el tema de la participación, o sea, que se va a hacer todo tipo de campañas y de acciones para que la presencia y la participación esté en todos los ámbitos. como también la participación de todas las personas que tienen que ver con el cuidado de las personas mayores. Sí, o sea, desde el minuto cero, desde el minuto cero que tengáis voz a través nuestra en todos aquellos organismos, comisiones, mesas donde se aborden temas que os toque. Muy bien, el siguiente tema es seguridad y lo va a presentar Aurora Bilbao. Bueno, es obvio y conocido que las situaciones de vulnerabilidad de las personas mayores están tremendamente relacionadas con su propio hábitat y sobre todo con su entorno social. ¿Cómo os planteáis garantizar los derechos de las personas mayores para una inclusión social mejor y mucho más plena? ¿Implementarán esa simbiosis inseparable entre lo social y lo sanitario? con respecto al tema de las residencias ¿cómo pretenden vigilar? ¿Qué medidas de vigilancia estableceríais para las residencias de mayores? ¿Se plantean mejorar las ratios de personal tanto de asistencia como médico por persona ingresada o alojada? ¿Os habéis planteado en algún momento el apoyo legislativo y financiero a nuevas fórmulas alternativas a las residencias como por ejemplo el co-housing y con respecto a la apertura de los centros sociales se van a abrir con medidas concretas que sirvan para reactivar estos centros se plantean una definición de un plan gerontológico inclusivo porque es muy obvio y muy cierto que muchas de las personas mayores están abocadas a la exclusión social Muchas cosas ¿eh? Sí, sí No ha tocado No, sí bueno el co-housing es una de las una de las fórmulas que que tiene que brillar por sí misma o sea porque es una de las opciones que yo creo que dignifican totalmente a una sociedad que está que está comprometida y a unas personas mayores que llegan con la plena conciencia de lo que quieren para su vida en esa etapa ¿no? Entonces bueno el co-housing es una de las es una de las es una de las cosas que que sí que se impulsarán también bueno todo esto contando cuando se haga el grupo parlamentario desde luego bueno son son desde luego son cosas que nosotras sí que vamos a ver vamos a empezar en cuanto al tema de las a ver que he ido apuntando un poco social lo sanitario la simbiosis entre lo social y lo sanitario bueno sobre el tema de las residencias nosotras proponemos bueno hacer una evaluación lo primero hacer una evaluación de la viabilidad de las residencias intervenir en aquellas en la que bueno pues eso en la que la incidencia de los positivos de COVID haya sido enorme la refuerza el reforzamiento también de las plantillas de servicios de atención en residencias está también en el sexto punto que nosotras llevamos además de las de los SAT y de y en la teleasistencia y aumentando el ratio por persona también hay que ahí hay que incidir también en la garantización garantizar la conversión de contratos que hay indefinidos de las plantillas existentes antes y la continuidad de contrataciones de personal hay que impulsar también nosotras lo llevamos en el programa la coparticipación de las personas que trabajan en las residencias y de las personas residentes y sus familias en los ámbitos de gestión que se consideren necesarios potenciando un consejo de participación en todas las residencias bueno sin duda enfocar el envejecimiento de la población como un reto para para las como sociedad ¿no? y y bueno además bueno el blindaje del 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 sistema de pensiones pues está está también ¿no? sí que nosotras una de las cosas que vamos a intentar promover es el centro nacional de investigación para el envejecimiento como como un punto con una mirada estratégica para el desarrollo de políticas públicas que pues que garanticen el envejecimiento saludable ¿no? este centro para nosotras se debe sumar a la red pública de centros de investigación en Euskadi el desarrollo del modelo de cuidados de cercanía ese también es otro de nuestros puntos impulsar redes comunitarias transporte público accesible cohousing senior como hablábamos antes revisar y adecuar los ratios de atención de los centros de salud que favorezcan un modelo sanitario más cercano potenciando las visitas domiciliarias en los casos que se valorase o la incorporación de podólogos en los centros de salud para mayores de 65 años bueno y claro y ligado a eso pues también las herramientas que respeten los derechos laborales de las personas que cuidan y de las personas que precisan de cuidado y acompañamiento más o menos creo que no sé si cago los palos estamos revisando a la vez la lista pues proseguimos la cuarta cuestión es sobre la base del aprendizaje a lo largo de la vida existe una inquietud para la de las personas mayores por mejorar y mantener sus capacidades intelectuales y sociales a lo largo hasta el final de sus días y para ello queremos que en esa que además es creciente Silver Economy esa economía planteada seamos no solamente los destinatarios o la clientela final sino que actuemos como prescriptores de una creciente oferta que tiene alto valor social y alta rentabilidad social e incluso puede tenerla económica entonces en ese sentido igual enlaza con ese centro de ejercicio saludable que creemos que en escala de la comunidad autónoma del Perí Vasco también debe existir queremos movilizar esa capacidad de voluntariado que luego se planteará específicamente para un envejecimiento activo activado y proactivo incluso logrando esas altas rentabilidades sociales e incluso económicas ¿cómo se potencia desde el car a quien podemos ese aprendizaje durante toda la vida un aprendizaje además que sea no solamente a través de fórmulas de EPA o de extensión universitaria sino un aprendizaje recíproco para aprovechar el inmenso capital social que acumulan las personas mayores y para aportarlo al conjunto de las generaciones y de la ciudadanía ¿cómo veis desde vuestra formación este tema? Dame un minuto ¿cómo veis ¿cómo veis el inmenso? ¿cómo veis el inmenso? ¿cómo veis el inmenso? ¿cómo veis el inmenso? ¿cómo veis ¿cómo veis ¿cómo veis Gracias. Estaba mirando que en el programa, que todavía no es definitivo, no hay un apartado específico respecto al aprendizaje a lo largo de la vida, pese a que es uno de los aspectos en los que yo creo, y además yo no he trabajado concretamente en este apartado del programa, pero en los que sí que he trabajado un poco a nivel laboral, en lo que he estado trabajando. Y estaba revisando porque estaba revisando así un poco por encima y así a priori no veo dónde está recogido. Sí que veo el tema de la participación de las personas mayores, el voluntariado, la participación activa de todas aquellas personas mayores que lo deseen de forma activa en la sociedad, pero no veo nada del aprendizaje a lo largo de la vida, con lo cual, Miquel, voy a tomar nota de ello para poder verlo y recogerlo. Igual se me está pasando, ¿eh? Igual, o sea, estoy haciendo un visionado rápido, tengo un montón de folios, pero no... Gracias. Estaremos atentos en este apartado y en todos también a lo que destacáis en las campañas electorales. Haremos una comparativa de los distintos partidos. Para el turno es de José Agustín. Isabel, en Euskera, ¿oskara las posibles edad? ¿Por qué no? ¿Cuál es? ¿Por qué no se acercan un poco también aох cuando escuchaste a la luna de laña de la Consellería? Puedo decir, ¿no? ¿Por qué no hay que ver? ¿Por qué no hay que ver? Pues la investigación de los candidatos, ¿no, y ciertas preguntas no hay que ver, pero en Eso no hay que ver, pero en realidad que, Ni costa dut, momento honetan, Iruarren adinekoak eta alogarren adinekoak Zaharrak bezala jartzen gaituzte, ¿esta? Experientzia, hundirik ez daukagula, azpertu eta bezala. Orduan, iruditzen zaigu oso importantea dela, gure bizarteak valoratu egin behar duela duk daukagun esperientzia. Orduan, orren apustu egin behar duzatzekeko. Gizarte sennago egin hau pustu egin behar duzatzekeko. Bueno, un poco en referencia al tema de la intergeneracionalidad. Son términos muy potentes, pero luego a la hora de la verdad no se cumple. Yo creo que si tenemos una cierta queja por parte de la gente mayor, de que nos tratan un poco en el mundo del pijismo. Y yo creo que somos gente que tenemos un gran pozo de sabiduría, de profesionalidad, y que es importante que eso se pueda, diríamos, pues complementar entre las diversas generaciones. Entonces, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos construir una sociedad no más igualitaria, más justa, en el que participemos un poco todos, ¿no? No enfrentar a las generaciones, sino complementarlos mutuamente, ¿no? Porque el papel de la gente mayor es importantísima en la sociedad actual. Entonces sería, pues bueno, lanzar, diríamos, ¿no? Un, no sé, un dardo de fuerza en pro de la intergeneracionalidad. Bueno, eh... Ba, Ibargatu. Vale, eskerrik asko. Gure programan de Kogu gausa parebat eta batada, o sea, dispositivo que eta Tresnak, sortuko ditugu al dugun neurrían, para que, o sea, vamos, perdón, eh, vamos a intentar crear dispositivos y herramientas que faciliten que todas las personas, cuando acaben su vida laboral, continúen siendo personas activas y además... como bien dices, eh... sin intergeneracionalidad no vamos a avanzar. Y la relación intergeneracional es fundamental. Es fundamental. Ese acompañamiento vital de las personas que quieren tener experiencia con las personas que habéis pasado por muchas experiencias es fundamental para avanzar. Yo no sería lo que estoy sin mis padres, yo no sería lo que soy sin mis abuelos y... y eso... cuando lo llevas en el ADN es que eso lo trasladas a cualquier otro nivel institucional o político y... es que... que sí. que sí. la unza... la unza... eh... la participación de los mayores y, fundamentalmente, de las mujeres mayores en acciones de voluntariado, no sé, es una realidad que necesita ser... ser regulada, eh... como la de otro tipo de voluntariado, sin duda. Por tal, eh... consideréis valiosa o valioso apoyar desde las instituciones, eh... o de las... ya... pero, vamos, desde las distintas instituciones que se mejore la coordinación del extenso voluntariado de las personas de edad en tan variados y críticos sectores sociales. Pues, eh... si bien el voluntariado, eh... en los últimos años... bueno, igual en los últimos, últimos no. El voluntariado ha sido un ámbito que... que ha surgido... en el que han surgido muchísimas controversias, eh... en relación... en relación al... al... voluntariado y el... y el... y el tema laboral... sí que es verdad que requiere una... una pensada. La ley de voluntariado, en su momento, no hizo... hizo un flaco favor a muchas personas que estaban colaborando, muchas personas mayores que estaban colaborando en... en diferentes instituciones, eh... en... en diferentes... eh... 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 Entonces, en ese sentido, el voluntariado que se promueve también desde las personas mayores, porque no creo que al final hacer voluntariado el que tengas más de 65 años o entre 20 y 30 sea muy distinto. Entonces, en ese sentido, sí, hay que, vamos a revisarlo y hay que marcar, como bien decías Jaime, hay que, ¿has dicho, regularlo? ¿Has dicho la palabra? Sí, bueno, coordinarlo. Coordinarlo, coordinarlo. Bueno, esto lo digo así, es verdad que todo esto hay que concretarlo en medidas muy concretas, en acciones muy concretas y, bueno, yo os invito a que cuando os enviemos el programa leáis detenidamente, ¿vale? De acuerdo. Que me deis un poco el margen a mí de la nueva talad. De acuerdo. Bueno, parece que me corresponde la pregunta 7 sobre las pensiones. Y hay que empezar diciendo que las pensiones de los jubilados, sobre todo de las mujeres, no siempre son suficientes para poder vivir con un mínimo de dignidad, suficiente de autonomía económicas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pretende aprovechar la oportunidad de la gestión de la seguridad social desde la comunidad autónoma para garantizar el futuro y el poder adquisitivo de las pensiones públicas? ¿Contarán con nosotros para colaborar en pro de una fiscalidad progresiva y redistributiva que garantice los derechos de todas las generaciones? ¿Apoyarán el blindaje constitucional de las pensiones y la renovación sin demora del pacto de Toledo? Son preguntas muy concretas. Vale. Pues, en este sentido, vamos, si hay una de las propuestas clarísimas, clarísimas, clarísimas que tiene el Carrequín Podemos es impulsar desde las competencias del Gobierno Vasco el blindaje del sistema público de pensiones. Y, por desgranar así un poco, las medidas concretas, bueno, pues, pueden ser el incremento y la actualización del importe de las pensiones en función del IPC. Impulsos más necesarios para las que las pensiones no puedan estar en ningún caso por debajo del salario mínimo interprofesional. Y, bueno, y cumplir con las recomendaciones de la Carta Social Europea en cuanto a las pensiones públicas. La eliminación de la reducción del 7% establecida en la disposición adicional sexta del proyecto de presupuestos para garantizar la COVID-19. Incrementar la, bueno, la cuantía de las pensiones y de las prestaciones de jubilación, las no contributivas, la prestación y subsidio de desempleo, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Y poner en marcha medidas para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que trae esa carta en lo relativo a pensiones. Entonces, utilizar todas las competencias propias que tenemos en la comunidad autónoma a través de complementos individuales a las pensiones para garantizar que el sumatorio de pensiones más complementos alcance la cifra mínima del 60% respecto al salario medio ponderado. Que es la pensión mínima que debe garantizar una vida digna. Otro de los puntos que nosotras concretamente llevamos es el de poner especial atención a la revisión al alza de las pensiones no contributivas. Que es lo que decías, que son en su mayoría percibidas por mujeres y, bueno, con el objetivo de que alcancen los niveles indicados. Eso es de al menos el 60% respecto al salario medio ponderado. Por nuestra parte, proponemos prohibir hacer uso del dinero del fondo de reserva de las pensiones. Y, bueno, nosotras impulsar desde aquí, desde el fortalecimiento del carácter público y reparto del sistema de pensiones desincentivando el mercado de pensiones privadas. Pues eso, eliminar las medidas de bonificación fiscal a los planes de pensiones privados y establecer medidas para incentivar y garantizar la cotización a la seguridad social por parte de empresas y trabajadoras. Y, bueno, impulsar y nosotras vamos a impulsar y apoyar que se alcance un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros al final de la legislatura. Gracias, Isabel. Y vamos con la última cuestión. Como vamos muy bien de tiempo, igual hasta Santiago Larburo quería plantear alguna pregunta adicional. Pero la octava pregunta es clave porque en esta campaña estamos insistiendo en la creación de un genuino Consejo de Personas Mayores de Euskadi. formado por personas de edad adaptada en todas sus vocalías. Ya estamos en el Consejo Vasco de Servicios Sociales con su Comisión Permanente Sectorial de Mayores. Hay otra de infancia y juventud. Pero ahí, a lo sumo, los mayores somos 9 de 24 miembros. Entonces, creemos que temporalmente, al igual que existen otros organismos, hasta que la igualdad con antialedadismo funcione, al igual que persiguiendo una igualdad de géneros y demás, al estilo del Consejo de Comisión Permanente de Euskadi o del Consejo Estatal de Personas Mayores, en Euskadi, en lo que se refiere a la legislación autonómica, debe existir este genuino. Incluso con capacidad, como tiene el Consejo Escolar Vasco, de emitir dictámenes preceptivos previos, por supuesto no vinculantes, las decisiones se toman en el Parlamento, pero antes de toda modificación normativa que afecte a los mayores. Y al hilo de ello, también en la propia organización vuestra, ¿existe alguna comisión o suborganización de mayores? ¿Estáis igual a favor de, incluso de que en Presidencia, en la Caricha, exista una Secretaría General de Envejecimiento Activo? O, una pregunta más concreta, ¿existen candidaturas de mujeres o hombres sectagenarios, sexagenarios, en el Cárcio y en Podemos? Y también estarí dispuestos a consensuar con el resto de partidos la creación de este Consejo Específico de Personas Mayores, de Euskadi. Gracias. Bueno, pues yo creo que el Carrequín Podemos es una organización donde siempre ha habido en casi todos los círculos ciudadanos de los territorios. Y claro, como es una agrupación relativamente nueva, los círculos son los espacios donde yo creo que más rápido se ha visibilizado el tema intergeneracional. Si le preguntásemos a Miren, Miren siempre dice que para ella ha tenido unos referentes importantísimos desde que se inició en los inicios del Carrequín Podemos con personas jubiladas de astilleros. Dice que ha aprendido de esas personas, bueno, es que habla de ellas y se emociona. Ahora, que yo sepa, pero también os digo que lo voy a consultar, que yo sepa no hay un organismo específico dentro del Carrequín Podemos. Pero ya os digo, tomadlo con reticencia porque igual yo no conozco tampoco todos los niveles orgánicos, que os digo, estoy de recién llegada. En cuanto al Consejo de Personas Mayores, por supuesto, crear ese organismo es una herramienta valiosísima y el Carrequín Podemos lo va a apoyar. Claro que lo va a apoyar. Que puede estar también muy ligado a ese otro punto que os decía antes, el Centro Nacional de Investigación para el Envejecimiento. Porque ligar la investigación y los datos de lo que ocurre y de lo que pasa a un consejo que sea más vivo y que plantee un poco en situaciones reales y aconseja en situaciones reales por dónde ir, qué es lo que necesita, qué es lo que se demanda, que sea un foro de debate y una mesa mucho más viva. Eso es fundamental. Desde el Carrequín Podemos vamos a apoyar siempre esa creación de ese consejo. En cuanto a las candidaturas, que decíais, no me costa que haya candidaturas específicas, pero bueno, sí que viene gente mayor en las candidaturas, sí, pero candidaturas específicas, no. Y no sé, ¿qué otra cosa me comentabas? Es que he anotado el consejo, lo de las candidaturas, la participación. No, igual, si nos referíamos a candidaturas, ¿cómo has respondido? En todo caso igual también que existiese específicamente o bien alguna viceconsejería, bien de personas mayores o de envejecimiento activo. Hay ya concejalías de envejecimiento activo en determinados, en Bustubia, en Guecho, en Yipuzkoa, también me consta que en algunos sitios lo hay, pero igual incluso por reconocer, digamos, el creciente peso demográfico de esta nueva, que se llama la etapa media de la vida, una vez de jubilados, pero donde hay mucho que aportar, ese más del 80% de personas mayores que no somos todavía dependientes. Los tenemos, y si no, peor, ¿no? Pero hay una secretaría general en Yacaritza o para dar visibilidad. Queremos, este consejo es para empoderar y para que se reconozca, digamos, que somos un agente más, además buscando un bien intergeneracional de solidaridad con todas las demás generaciones, porque defendemos los derechos también de nuestras hijas, hijos, nietas, nietos, indietos y nietas. Bueno, yo, eso no está recogido como tal en nuestro programa, pero el Carrequín Podemos siempre va a estar a favor de estas herramientas institucionales que os den visibilidad, y no solo visibilidad, yo creo que es que tiene que daros justo el punto de participación activa en la sociedad. Se visibiliza a través de una secretaría, de un consejo, de, pues eso, una consejería, no sé, no sé cómo, pero sí, 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 o sea, nosotras eso vamos a estar a favor siempre. No lo llevamos específicamente, pero bueno, siempre yo, después de las reuniones, siempre anoto todas las ideas que nos podéis dar y se recogen y, bueno, yo, de hecho, esta es una de las que voy a incluir. No, creemos que somos un país antiguo y un país envejecido y socialmente muy activo y tenemos que hacer una innovación incluso histórica de ver cómo se sigue aportando una vez de que, por la etapa laboral, nos jubilan, algunos, unos 65 años a jubilar, ¿no? Pero vamos bien de tiempo y antes de que destina el hoy único presidente que tenemos, que es José Agustín, creo que hay alguna pregunta, le vamos a permitir una pregunta para ser respetuosos con el tiempo y que los vídeos totales no se han apelado. Santiago o alguien más, si quiere que le levante la mano virtual. Ahora, Santiago. Bueno, en tu encabezamiento pone Isa, o sea, que te llamo Isa. La verdad es que me has caído bien y me has caído bien sobre todo por tu sinceridad, porque no eres del uso político de la gente que lo sabe todo y que parece que contesta todo con una facilidad increíble para no decir nada. Tú, por lo menos, lo que has dicho, lo has dicho con cierta serenidad, además, porque has conservado el tipo. Yo te quería hablar, porque has empezado, que nuestra mirada como formación es desde lo público y comunitario, pero muchas veces la realidad choca con esa intencionalidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, esa mirada pública en las residencias. Resulta que esto, en nuestro país vasco, el 71% de las residencias son privadas. En Vizcaya, el 83% de las residencias son privadas. Perdónase. Y en Guipúzcoa, el 56%. Sí. Se ha cortado. ¿Me has oído, no? Claro, sí. Ah, que estaba diciendo, no sé si me oyes, que esto en Araba el 71% de las residencias son privadas. En Vizcaya, el 83% y en Guipúzcoa, el 56%. Esto, al final, digamos, ¿cómo pones orden desde lo público a esto? Yo creo que la verdadera mirada es, al final, un cierto control desde arriba, desde el gobierno, de todas estas situaciones. Lo que no se puede es que dejar a cada residencia que haga lo que le da la gana. Yo diría que en el tema de las residencias ha entrado mucho negocio. Y eso es inevitable. O sea, es que ya no lo vamos a evitar. ¿Cómo podemos hacer el control de las residencias desde el gobierno? Eso por una parte. Y luego habláis de participación. Pero, claro, también en esto, no sé si, en realidad, lo que quiere la sociedad es que seamos elemento pasivo. Un elemento objeto de negocio. Porque, efectivamente, también entre el tema de mayores y sobre todo con la dependencia ahora, pues resulta que está entrando capital privado tremendo. Entonces, esto, claro, nosotros queremos, de alguna manera, ser activos en esta sociedad y, de alguna manera, aportar cosas también en esta sociedad. La sociedad nos ha dado, no solamente pedimos algunas cosas, sino que además queremos dar. Pero resulta que la sociedad quiere también puestos de trabajo. Resulta que ya está calculado que, a lo mejor, el negocio de los mayores puede suponer en España cerca de 350.000 puestos de trabajo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo vamos a compaginar? Si nos dicen que quitamos trabajo, ¿cómo vamos a compaginar esto desde lo comunitario? Bueno, esas son mis dos, digamos, cuestiones que quería plantearte. Conceptuales, desde Podemos. Ah, por cierto, me ha parecido muy interesante el Centro Nacional de Envejecimiento, esa idea, ya que estáis en el gobierno, a ver si sale. Porque ahí también podríamos participar como organizaciones que somos bastante numerosas. Bueno, esto es verdad que se está trabajando mucho este tema a nivel estatal. A nosotros hay que aterrizarlo aquí todo y el tema de las residencias, bueno, como bien dices, el tema de las residencias hay que meterle mano desde ya. Hay que meterle mano desde ya. O sea, porque hemos visto lo que es. O sea, y es que eso es un agujero negro en el que desde que empecemos a clarificar las cosas y empecemos a poner negro sobre blanco todo lo que ha pasado, todo lo que hay, todos los intereses que hay detrás, todas las malas condiciones de las personas que están, pero de las personas que cuidan también, eso, bueno, nosotras hemos estado al lado de las trabajadoras de las residencias, de la huelga de las trabajadoras de las residencias en Vizcaya, en las de Guipúzcoa, conociendo. A mí me ha tocado justo cuando yo me he incorporado, creo que fue en febrero o así, me fui a visitar a las trabajadoras de las residencias de Guipúzcoa, recién aterrizada, sin saber ni siquiera lo que, bueno, no sabíamos lo que iba a pasar, pero escucharles, y a mí se me caía el alma a los pies. Y yo digo, pero, y la gente que está en el gobierno permitiendo que estas personas trabajen en estas condiciones con nuestras personas mayores, me parecía de una falta de ética y de humanidad, o sea, me quedé, o sea, impactada. Estuve con unas de las residencias de Guipúzcoa que estaban encerradas en San Sebastián, estaban en un sitio, en una sede. Y escuchar sus testimonios, claro, cuando ha llegado el tema de la crisis sanitaria en las residencias y de todas las personas muertas que ha habido, pues si es que digo la verdad, no me ha extrañado, no me ha extrañado, pero es que, yo digo, la gente que ha estado en el gobierno hasta entonces permitiendo que se siguiesen dando a empresas que subcontrataban, que tenían unas condiciones laborales terribles, unos ratios que decías, bueno, o sea, en una escuela pública cuando trabajas con niños pequeños, aunque te toquen 25, pero era una cosa que decías, es que esto tiene que estallar por algún lado. No sé, Santi, no te puedo decir específicamente cuál es la medida, están recogidas y me gustaría que las leas porque no quiero meter la pata tampoco, pero respecto a las residencias hay un planteamiento a nivel del Estado, pero nosotras tenemos otro en nuestro programa. Y en Euskadi, pues, de personas mayores, en el momento que se clarifiquen un poco las cosas, yo digo, puede llegar a ser un escándalo como el tema de los caterings, de los comedores, de las escuelas públicas. Hay un oscurantismo total y todo en unas condiciones bastante lamentables. Yo creo que eso es una de las cosas en las que tenemos que meter mano y siempre pensar además que el tema de los cuidados y de las residencias y de todos los cuidados que hagamos desde los niveles más cercanos a los más lejanos, que puede ser igual el tema de las residencias, se tienen que ir publicando porque el tema de los cuidados nos toca a todas, nos toca a todas, desde que somos pequeñas hasta que somos mayores. Por arriba o por abajo nos va a tocar siempre y solamente, solamente desde lo comunitario y desde lo público y desde la conciencia de que somos personas dependientes unas de otras lo vamos a solucionar. Y eso, te digo, estoy en esta organización porque lo tiene en el ADN. Bueno, gracias. Tenemos que ir concluyendo la despedida. Bueno, se ha demostrado brevemente. Le tengo que marchar y decirle a Isa que luego me ha venido a la cabeza que Isa trabaja en el Ayuntamiento de Erma. Le he conocido en el Ayuntamiento de Erma porque como yo trabajaba en el Ayuntamiento de Ibar y dar vueltas, le he conocido a Isa. O sea, gracias por habernos atendido. Feliz, encantada, encantada. Y bueno, espero que nos volvamos a ver. He dejado ya la biblioteca de momento, pero bueno, igual algún día. ¿Has dejado la biblioteca? Sí, temporalmente, sí. Bueno, ahora estoy de vacaciones y después de las elecciones, pues todo se verá. ¿Dónde me lleva la vida laboral? Venga, un abrazo. Hasta luego. Es que ricasco, Feliz, Agur, Onda y San. Bueno, gracias Isabel. Has demostrado ser una política lírica que reconoce lo que sabe y lo que no sabe y que dice que se va a informar, cosa que agradecemos. Ana Viñaz te explicará eso de la política, pero búscalo por ahí. Y bukácheko, José Agustín Abreta, un reto. Y bueno, va, nikustu dut guztiok 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 guztora egon gerada, atsegi ezen zuen zaitugu. Bakar-bakarrik esan nahi dizut, va, aspaldiko gizun batek, basun librut egin duen lan egiten egin duzu. Eta izan zan Ciceronez. Eta Cicerone eke esaten dut, va, maitratu guasentitzen da nean, eta ulertu guasentitzen da nean, bicitas goseta guztora guztora guztora. Simplemente, pues, no es que uno se quiera poner tierno, pero yo también recojo un poco las palabras que ha dicho Santi, ¿no? Yo creo que ha sido gratificante la escucha, tus reflexiones, y sobre todo tu sinceridad, que a mí me parece que es algo muy importante. Yo relativamente dentro del mundo de la tercera edad, estoy en la primera parte de la tercera edad, ¿no? Con 67 años. Pero yo creo que el tramo más dificultoso de la vida se suele decir que es esta etapa. Y por eso, pues, te decía la palabra, recogía las palabras de Cicerone, ¿no? Que el peso de la edad es más leve para el que se siente amado y respetado, ¿no? Y sobre todo, pues, eso de que antes hemos hablado de la intergeneracionalidad. Bueno, yo te pediría que en este mundo de la política, que sin lugar a dudas entrarás, pues, que añadas un plus, un plus de humanidad. O sea, a mí me da la impresión, en las relaciones que he tenido con políticos, de todas las camas, ¿eh? No libró a ninguno. Les noto muy distantes. Y tú, que vas a ser nueva en este mundo de la política, y eres consciente de que la gente es muy crítica, de que no cree en los políticos y en las políticas. Entonces, yo creo que sí es importante que hagáis el esfuerzo de dar ese humus, ¿no?, de humanidad, ese plus de humanidad. Pues, sencillamente, agradecerte, que no te falte la sonrisa y la cercanía con la gente, que creo que eso es lo más importante. Nada más. Gracias. Eskerrik asko, eta, gainera, bueno, eskerrik asko euskeraz esateagatik. Ni leongo anaz, torri nintzenen dela ogi urte ona bizitzera, amodiagatik, eta posi nao, posi, o sea, niretzako, o sea, euskerak, zabaldu nao, mundu kultural eta sozial berri bat, eta, o sea, asko eskertzen dute zuren olako pertsonak nirekin euskeraz itsegitea. Orduan, nire bihotxetik eskerrik asko. Euskal Dunberri bihotxetik. Eskerrik asko. No te contamines con los políticos viejos. Bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, y, o sea, voy con prudencia, yo sé que esto, pues no sé, va a ser un camino duro, me lo tomo como un trabajo nuevo, como una etapa nueva de la vida, aprender de cero. Decía que además me siento pues muy novata en este tema, puedo hablar un poco de lo que siento, pero no con la profesionalidad, pues que hablará cualquiera que lleve un montón de tiempo pues trabajando este tema, o en política, o así. Ni falta que te hace. Estoy tan dispuesta a aprender de todas vosotras que a lo que sea. Da un saludo a Juan Luis Urián. Juan Luis Urián... Parlamentario. Ah, vale. Bueno, pues... Eskerrik asko. Venetan, eh. Iyer, Esker. Soy Eskerrik asko. Por favor. Carmele. Vale, Carmele. 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 Sí, perdona, dime. Vale, nada, que si lo decidís y me puedes pasar el acta, pues genial, ¿vale? Vale, vale. Si no, yo haré un resumen también de lo que hemos hablado, pero como han sido conceptos tan específicos, unas preguntas tan concretas, y me gustaría darles respuestas concretas, si me pasas, aunque solo sea la parte de las preguntas... Vale, no lo dudes, Isabel, en el momento en que esté redactado, que estará hoy, se te hará llegar, ¿vale? Espero que coincida, eh, lo dicho con lo escrito, si tuvieras algún problema o lo que sea, no dudes de comentarlo, eh. Yo lo intento reflejar lo más real posible, pero siempre puede haber alguna duda, eh. Entonces, esto si se te hace llegar y no estás de acuerdo o quieres expresarte de otra forma, tienes toda la libertad, ¿de acuerdo, Isabel? Vale, intentaré reflejar a lo que es... Luego, me había olvidado comentaros, porque hay un apartado bastante extenso respecto al tema de la protección y acompañamiento a la diversidad funcional. Pero bueno, eso lo leéis cuando os lo pase, ¿vale? Vale, de todas maneras no habría ningún problema en añadir al acta esas 33 medidas a las que has hecho referencia, eh. O sea, todo lo que esté en nuestra disposición para ayudarte, estamos, eh. Me habéis emocionado, eh, que lo sepáis. Venga, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos quedamos un momento nosotros simplemente para comentar esto que te ha pedido Carmele. No sé, yo creo que tenemos que ser muy iguales con todos, entonces habrá que decirle que nos envíe la documentación, esas 33 medidas, pero que quizás no procede, ¿no? Porque si no tendríamos que pedir que revisen todos y nos metemos en una... Vale, vale. Sí, sí, es correctísimo lo que has dicho. Eso no importa, se le... Yo, si quieres, hablo con ella otra vez y... Sí, llámalé. Si no tienes el teléfono, te lo hablo. Sí. Los teléfonos y le dices que, bueno, que no es... Rectifico... Bueno, hasta ha sido agradable. Eso es. Se ha ajustado el tiempo... Perdón, voy a dejar de grabar. Me pasas el...